¿Qué pasa compas? ¿Cómo estamos? Nada, voy a hacer un vídeo rapidito, ¿vale? Nada, os informo de que he abierto una cuenta secundaria en YouTube por obviamente todo lo que ha pasado, las tres denuncias que me han puesto la empresa 7 de Acción SL, El Hormiguero, Pablo Motos Obviamente la abro porque me han puesto por culpa de estas tres denuncias me han llegado dos strikes en YouTube y el tercer strike supondría la pérdida del canal pero he decidido dejar de lado ya esta temática pero obviamente para intentar protegerme pues abro esta cuenta secundaria Dejo esta temática porque considero que ni Pablo Motos ni El Hormiguero tienen tanta importancia como por ejemplo lo que está pasando ahora en Cádiz, la huelga de Cádiz que eso es lo que debería llenar los espacios que tenemos en común y eso es lo que voy a hacer ahora, ¿vale? Han ganado esta batalla, han conseguido que me pongan dos strikes pero no la guerra y además creo que nos hemos defendido súper bien me he sentido súper apoyado, súper arropado y muy protegido así que se ha visto que unidas somos mucho más fuertes y que les ha salido el tiro por la culata porque de hecho ya este canal secundario del que estoy hablando supera los 7.000 seguidores me he doblado en Twitter también en Instagram, Facebook, en todas las redes sociales así que si la idea era censurarme con la excusa del copyright les ha salido muy mal pero lo dicho, dejo esta temática de lado Pablo Motos no considero que necesite toda mi atención y así que vamos a darle importancia a las cosas que realmente lo merecen como todos los compañeros y las compañeras que están luchando ahora mismo en Cádiz así que nada dejo esta cuenta secundaria en los comentarios para que podáis seguirme y también la voy a utilizar seguramente para los directos para subir los vídeos en diferido de los directos que vais haciendo en mi canal de Twitch, ¿vale? bueno, os dejo varias redes sociales donde podéis seguirme y demás, ¿vale? eso, muchas gracias por el apoyo y nada vídeo dentro de nada un saludo